Que nos encontramos preocupados sobre todo por las grandes industrias que están dañando sobre todo el aire de nuestra vida. Porque el Creador nos colocó un mandato que es cuidar y respetar la vida. Cuidar la tierra, cuidar a la humanidad, despejar las enfermedades. Comida, plástico para almorzar, que va a pasar con la noche, escura, lenta, solidão. E con nuestra Amazónia que está en peligro de extinción. Que va a pasar con el sol, que va a pasar con el río y con nuestra vida. Si nuestra agua está poluída, que va a pasar con la lua cuando no pueda hacer luar. Las minhas personas escravizadas cada día a trabajar. Y el amor, y el amor, y el amor es entre ser humano y vivir sin ninguna dolor. Y el amor, y el amor, y el amor es entre todos nosotros. Mamá Sónia, Mamá Sónia, Mamá Sónia. Que va a pasar con la tierra, que va a pasar con el ar. Y con nuestra comida, plástico para almorzar. Mamá Sónia, que va a pasar con la noche, escura, lenta, solidão. Y con nuestra Amazónia, que está en peligro de extinción. Mamá Sónia, que va a pasar con la lua cuando no pueda hacer luar. Mamá Sónia, las minhas personas escravizadas cada día a trabajar. Y el amor, y el amor, y el amor es entre ser humano y vivir sin ninguna dolor. Y el amor, y el amor, y el amor es entre todos nosotros. Y el amor, y el amor, y el amor es entre ser humano y vivir sin ninguna dolor. Y el amor, y el amor, y el amor es entre ser humano y vivir sin ninguna dolor. Mamá Sónia, mamá, 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 mamá sonia. Mamá, 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 para a tribu da terra. Mamá, acabe com a guerra. Mamá, mamá, mamá sonia.